Siempre en el corazón de un pueblo entero Un agradecimiento profundo y sincero Para esos hombres y mujeres Que van dejando hasta la vida en cada misión Gracias si te damos a ti Por ese ejemplo que nos das Gracias si te damos a ti Amigo policía Tú eres muestra incomparable de la inspiración Porque tú entregas alma, vida y corazón Eres ejemplo de los niños De la sociedad Y es honestidad Tu forma de pensar Cuando orgulloso vistes tu uniforme Y a la gente le transmites Y a la gente le transmite Gracias si te damos a ti Amigo policía Y a la gente le transmite Cuando caes en batalla Defendiendonos Y ahora la patria tu partida Porque ya no estás Pero tu ejemplo y tu corazón Pero tu ejemplo y tu coraje Sobrevivirás Y sobre todo policía Y sobre todo policía Y sobre todo policía Tú serás Gracias si te damos a ti Gracias si te damos a ti Por ese ejemplo que nos das Gracias si te damos a ti Amigo policía Amigo policía Amigo policía Gracias si te damos a ti Por ese ejemplo que nos das Gracias y te damos aquí Amigo policía